Matrimonios saludables versus matrimonios destructivos. El día de hoy les voy a dar el cimiento, el fundamento de toda buena relación. Porque vamos a hablar referente a la comunicación. Ya ven, la comunicación es la base de donde tú y yo edificamos el resto de cualquier relación. Ahora, tal vez digas, Freddy, el mío ya me dejó. O, Freddy, somos solteros. O, Freddy, soy una mamá soltera, Freddy, no tengo pareja. Los principios que les voy a dar el día de hoy, trabajan si tú los trabajas. En cualquier relación de la vida. Quiero que si están en casa o están en el auditorio aquí conmigo, si tienen con qué escribir o tienen un teléfono donde tomar notas. Mientras yo estoy hablando, es importante pedirle al Espíritu Santo que te hable. Que te diga qué es para ti. Que te diga qué necesitas tú en tu vida. Te prometo, te hago una promesa. Que si practicas fielmente lo que el Espíritu Santo te va a decir el día de hoy, el Espíritu Santo será tu guía para aprender lo que Dios tiene para ti. Escuchen lo siguiente. Escuchar es como un músculo. Cuanto más lo desarrollemos y entrenemos, más fuertes serán nuestras habilidades de amar a las personas de una manera efectiva y sanamente. Ahora les dije que esto aplica a todas las relaciones. Les quiero contar a ustedes el día de hoy referente a dos matrimonios. Estos historias reales no son exageradas. Un matrimonio, un esposo fue infiel. Escuchen lo siguiente. Con una prostituta. En mi oficina llorando sobre sus rodillas. Disculpándose con su esposa. Y disculpándose con Dios. Otro matrimonio, otro esposo, nunca fue infiel. Hombre trabajador. Uno de los hombres más amables y serviciales que yo he conocido en toda mi vida. Buen proveedor. Si yo te dijera cuál terminó en divorcio, la mayoría de nosotros pensaríamos que el que cometió adulterio. Él está casado el día de hoy. El otro muchacho que nunca fue infiel, muchacho trabajador, divorciado el día de hoy. La diferencia es que uno aplicó lo que te voy a enseñar el día de hoy. Otro pensó que comunicar en el matrimonio, tener conversaciones importantes para él, no eran importantes. Y el día llegó donde su esposa estaba tan vacía de la falta de comunicación que un hombre le dio un poquito de atención en el trabajo y terminó casándose con ese hombre y dejando su matrimonio. ¿Lo justifico? No. Pero como seres emocionales tenemos necesidades. Y la necesidad de la comunicación es la base, es el fundamento de todo matrimonio. Regreso a la historia y quiero que agarren esta historia. Un hombre había venido a mi casa y estaba haciendo un trabajo. Historia verás. Él y ese día había hecho unas enchiladas con la receta de mi mamá. Frijoles refritos, un arrocito. Y le dije al hombre que estaba trabajando en nuestra casa, ¿le gustaría un plato de comida? Y dijo, claro, tengo hambre, Freddy. Le serví, se sentó, probó las enchiladas y me dijo así, ¿quién hizo las enchiladas? ¿Qué persona de la iglesia, pastor, le trajo a usted las enchiladas? Y yo dije, oh, nadie. Le dije, él y las hizo. Y me dijo así, no esté bromeando, pastor, su esposa es americana. Ella no puede cocinar comida mexicana de esta manera. Déjame decirte lo que pasó ese día. Te lo voy a poner de esta manera. Un hombre mexicano no podía creer que una mujer americana había hecho mejores enchiladas que su propia esposa mexicana. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Déjame decirte lo que pasó. Mi esposa pasó una tarde con mi mamá en una cocina y mi esposa aprendió una receta. Mi esposa obedeció la receta y cuando tú y yo obedecemos la receta de Dios, la receta trabaja. Así que el día de hoy si estamos haciendo cosas mal, si tu comunicación falta con tu hijo, con tu papá, pero especialmente en el matrimonio el día de hoy, en cualquier relación, mi promesa es que si tú aplicas los principios que yo te voy a dar, van a transformar tu vida. Ahora, quiero que noten lo siguiente y quiero que ustedes ahí en casa y que me están escuchando el día de hoy, quiero que traigas a memoria dos personas en tu vida. ¿Listos? Ahí te voy. La persona con la cual tú querías tiempo, pero nunca tuvo tiempo para ti. y la persona que siempre tenía tiempo para ti. ¿Cuál de las dos personas te hizo sentir más amado? Hay momentos que uno ama, pero la persona que amamos no tiene tiempo para nosotros. Una de esas personas en mi vida temprana fue mi abuelita. Solo conocí a mi abuelita por un año. Cuando conocí a mi abuelita, su cuerpo ya estaba débil. Mi abuelita ya tenía cáncer y nos habíamos mudado a México, a Colima, Colima, para cuidar de mi abuela. Bueno, les tengo que confesar lo siguiente. Yo había ido a una de las tienditas y me había robado un chocolate. Un Carlos V, mi mejor cuate. Ese Carlos V, les digo el día de hoy, no fue mi mejor cuate ese día. Bueno, el dueño de la tienda me vio robando el chocolate y ya saben que allá en nuestros pueblos antes de Facebook todas las abuelitas se sentaban afuera de sus casas y andaban leyendo la Biblia, digo en el argüende todo el día, ¿verdad? Afuera. Y bueno, lo que pasó ese día es que el dueño de la tienda le dijo a mi abuelita, déjenme decirles la conversación de ese día. Mi abuelita no se paraba mucho de la cama y recuerdo que ese día vine de jugar afuera, entré a la casa y mi abuelita me estaba esperando en la primera salita donde nunca mi abuela se sentaba. Ese día mi abuelita había agarrado la fortaleza porque mi abuelita necesitaba hablar conmigo y me dijo así, Alfredo, necesito hablar contigo. Le dije, sí abuelita. Dice, siéntate hijo. Le digo, sí abuelita. Dice, Alfredo, te necesito hacer una pregunta hijo. Le dije, sí abuela. Yo no tenía ninguna idea de la conversación que estaba a punto de tener con mi abuela. Dice, Alfredo, don señor de la tienda, hijo. Dijo que usted fue a la tienda de él, hijo, y se robó un chocolate. Un Carlos V, mi mejor cuate. Dije, ese Carlos V no fue mi mejor cuate. Me dijo así, Alfredo, te robaste el chocolate. Le dije, sí abuelita. Y mi abuelita no me regañó, no me gritó, no me alzó la voz, no me echó a la calle, no me agarró con un palo. Simplemente me dijo así, Alfredo, nosotros somos honrados en nuestra casa. Cuando usted quiera un chocolate, pídale a su abuelita y su abuelita le dará el dinero para comprar el chocolate. Jamás robe otra vez. Le dije, perdona mi abuelita, usted tiene razón. Esa conversación nunca se me ha olvidado. ¿Sabes por qué? Porque ese día una dama con cáncer, una dama que no tenía mucha vida, se levantó de su cama de muerte para darme a mi tiempo. ¿Cuántas veces cuando tenemos un problema no tenemos tiempo? Cuando alguien no tiene tiempo para hablar contigo, le estoy hablando específicamente a los matrimonios, ahora agárrense. Cuando tú dices no tengo tiempo, déjame decirte lo que estás diciendo sin decirlo. No te amo. Tú no eres una prioridad. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes el día de hoy que él y yo también nos hemos atorado en maneras de comunicación. Y muchas veces hemos utilizado nuestra comunicación no para edificar, sino para derrumbar. sino para herir. Muchas veces solo cuando hablamos solamente hablamos palabras ásperas, no hablamos palabras sanadoras. Muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos, hablamos solamente para corregirlos, para decirles dónde ellos están mal. Y la mayoría de veces cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos, nosotros estamos hablando y nunca los escuchamos. Y entonces el día de hoy por esto es sumamente importante que así como hemos aprendido cómo comunicar mal, aprendamos nosotros cómo comunicar bien. Como muchos de ustedes saben, mi esposa se crió aquí en los Estados Unidos y les quiero decir a ustedes que mi esposa tiene una historia muy importante. ¿Ustedes pueden anotar esa palabra historia? Si ustedes pueden anotar esta palabra historia, es sumamente importante con una historia que les voy a contar a ustedes. Entonces, hay algo en la palabra de Dios que yo le llamaría los tres pilares de comunicación de la palabra de Dios y se encuentran en el libro de Santiago. Y mis principios de comunicación y más importante sobre la comunicación no son míos, los aprendí de Dios, son básicos y la verdad es que si ustedes están teniendo problemas en comunicación, si pueden agarrar este principio, tiene el poder para transformarles. Si se encuentra en Santiago 1.19 y la palabra de Dios dice así, por esto, mis amados, le está hablando a gente quien él quiere, a gente que él quiere cuidar, dice, mis amados, todo hombre y está hablando hombres y mujeres, todo hombre sea pronto para hablar y dar respuesta y dile a esa mujer que se calle. Híjole, no dice eso la Biblia. Todo hombre sea pronto para qué? Oír, tardo para hablar y tardo para qué? seamos prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. No sé si tú, como yo, has tenido un problema con tu comunicación. Me da vergüenza decírtelo, pero una de las grandes batallas de mi vida con las cuales muchas veces he batallado yo en mi propio matrimonio es mi comunicación. Mi esposa empieza a hablar, uno de mis hijos empieza a hablar y antes de que ellos terminen, Freddy ya tiene la respuesta porque nosotros los hombres somos de resolver problemas. Así que antes de que tú termines de hablar, mujer, yo ya sé lo que tú necesitas y déjenme decirle lo siguiente. Hay momentos, hay días que una mujer no quiere ser arreglada, solo quiere ser escuchada. Y si eso solo lo grabaras en la tabla de tu corazón, marido, inteligente, sabio, súper chulo que me estás escuchando el día de hoy transformaría tu matrimonio. Una mujer no quiere que la arregles, no quiere que la corrijas, a veces no más quiere ser escuchada. Y entonces déjenme decirles, miren lo que pasa ahora, miren lo que pasa ahora, Dios dice si quieres comunicar efectivamente, si quieres tener una base, una increíble base, eso es sumamente importante. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan ir a la playa? Y cuando éramos niños y jugábamos al lado de la playa, ¿qué nos la pasábamos haciendo todo el día? Construyendo un castillo de arena y oras y oras y oras tú y tus amigos y tus primos agarrando arena, agarrando cubetas, hacías un gran castillo y después ¿sabes lo que pasaba? Venía una ola y se llevaba todo el castillo, todo tu trabajo de ese día. Déjenme decirte lo siguiente, ¿sabes por qué? Porque edificaste sobre la arena. Hay muchos de nosotros el día de hoy no tenemos un fundamento de comunicación y un día va a venir una ola porque las olas de la vida nos pegan a todos y va a venir y se va a llevar todo. Déjenme decirte lo siguiente, hay muchos de ustedes que me están mirando el día de hoy y empiezan otra vez y empiezan a edificar otra vez y empiezan a animarse otra vez y después viene otro problema o viene un problema y no sabemos hablar y estamos peleados y estamos gritando y decimos ¿para qué continuar? ¿para qué sobrevivir? Mejor nos divorciamos, mejor nos dejamos, ¿para qué hacemos esto? Esto no trabaja, nos gritamos, nos agredimos, algunos de ustedes hasta groseros se vuelven con el uno al otro, hablas cosas de la mamá y ¿qué culpa tiene su mamá de la otra persona? Ninguna, pero también tengo que incluir a tu mamá porque tú incluiste a mi mamá. Increíble y ¿sabes lo que dice Santiago? Hey, miren lo que dice Santiago, por esto mis amados, todo hombre, mujer también, pronto para oír. ¿Quieres hacer una oración para transformar tu matrimonio? Ahí te va, Dios, dame las orejas de Dumbo para escuchar, porque algunos de nosotros tenemos labios de payasos que nunca paran. Dios, dame los oídos de Dumbo, porque escuchar es una cosa, pero dar tu atención comunica amor, dar tu atención comunica, te amo, dar tu atención comunica, eres importante para mí, cuando tú no tienes tiempo lo que me dices es, tú no eres importante, pero sí lo amo Freddy, tiempo es amor, ¿qué más quieres saber? Por esto les dije a ustedes, ve a tu niñez, ve a tu adolescencia y recuerda a dos personas y te garantizo que así dices, para alguno de ustedes era un abuelito, una abuelita, un maestro, una maestra que tomaban tiempo para escucharte, para platicar y a veces la persona de la cual tú querías atención no tenía tiempo para ti, pero qué feo es encontrar eso en tu cónyuge, qué feo es no tener una persona con quien compartir tus emociones, tus sueños, tus dolores, tu vida, cállate, es como que estás en mi camino de mi felicidad, de lo que yo quiero hacer, eres un estorbo, ahora noten, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿sabes cómo yo comunicaba? Mi esposa empezaba a hablar y ya, me estás robando de mi tiempo mujer, yo no tengo tiempo para esto y tú todo emocional y quieres sentarte conmigo, déjame arreglarte mujer y entre más yo me fastidiaba y sabes que nosotros trabajamos al revés de Santiago, nos enojamos, dejamos que nuestras emociones nos controlen, no damos respuestas, reaccionamos en ira, en enojo y hacemos lo opuesto, somos rápidos para airarnos, rápidos para decir ya cállate, rápido para decir yo tengo la razón, rápidos para hablar y no sabemos escuchar, no sabemos escuchar, y así eran mis conversaciones tempranamente en mi matrimonio, mi querida esposa me atraía una situación, ella empezaba a hablar y aunque la estaba escuchando físicamente, dentro de mí había otra voz diciendo, ¿cuándo se va a callar esta mujer? El deporte casi anotaron un gol y esta mujer aquí, todavía no inventan la pausa, ahora tienen pausa, pero te quisiera pausar a ti, sí, ajá, ya saben de lo que estoy diciendo y antes de que ella pudiera parar, yo ya estoy tratando de figurar cuál es la respuesta porque entre más rápido te doy la respuesta, más rápido te vas a callar y yo la interrumpía y le daba una respuesta como cortante áspera como salte de mi vida, pero te prometo que no era una respuesta amorosa, te voy a decir por qué, porque cuando uno no tiene tiempo no comunica amor, yo ni había tenido oportunidad de hablar con Dios para recibir algo de Dios para comunicar amor, cuando esto se vive en una relación primeramente no comunica amor, no comunica cariño y no comunica esto, no comunica tú eres importante, no sé de algo, escuchen esto, no sé de algo que comunica las palabras, yo te amo, tú eres importante para mí, como una persona que dice, ¿qué quieres hablar? ¿qué me quieres decir? ¿tú necesitas algo de mí? dime por favor, yo me intereso en ti, tú eres importante, tú me importas, entonces ya lo hemos dicho, cuando no hay buena comunicación, no hay un buen cimiento, no puedes edificar sobre la arena, la arena no trabaja, Cristo nos habló del hombre que trató de edificar ¿qué? ¿sobre qué? sobre la arena, la arena no trabaja, cuando no hay comunicación, déjenme darles lo siguiente, no sé si lo tengo al final con mis notas, pero quiero que los escriban los comentarios agarren esto, esposo, esposa, no tienes que estar de acuerdo con una persona para escuchar a una persona, escucha lo siguiente, no tienes que estar de acuerdo con sus emociones, no tienes que estar de acuerdo con sus acciones, pero si puedes escuchar a la persona, si le puedes dar de tu tiempo a la persona y yo te diré el día de hoy, especialmente las mujeres porque son más emocionales, porque así las hizo Dios, ¿quién entiende a una mujer? Dios habla con él y te dirá cómo entender a la tuya, ahí te va, eso fue gratis, bones esta noche, las olas de la vida nos van a pegar a todos, así estamos muchos de nosotros, no tenemos una buena base, ustedes saben, nosotros vivimos en la comunidad de Chicago, en tu ciudad, no sé o donde te encuentres el día de hoy, pero escucha lo siguiente, entre más alto un rascacielo, más profundo tienen que escarbar hasta que encuentran una base sólida de una roca tan dura y después lo que hace es meten acero, cienes de metros a esa piedra y para que ese edificio sostenga los vientos, los golpes que van a venir, ese edificio tiene que estar firmemente, ahí te voy, déjenme decir lo siguiente, pongan atención a esto, porque esto es una frase muy importante y escúchenme todos de casa por favor, que estoy tratando de hablarles de mi corazón, para mí es más fácil porque lo he hecho hablarle a 10.000 personas más fácil para mí hablar con 10.000 personas que hablar con Eli, mi esposa de algo incómodo, de un problema relacional, de un problema matrimonial, ¿por qué Freddy? te voy a decir por qué, ¿listos? a nadie le gusta ser vulnerable y el problema es que a 10.000 personas yo puedo y las 10.000 personas verdaderamente no me conocen, ¿sabes quién me conoce? mi esposa y hay momentos que ella me dice cosas que calan, que ella tiene la razón y por eso cuando ella quiere hablar conmigo, ay mamá, wow, 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 pero ella es mujer, ella es ayuda idónea, ella está para ayudarme, la mujer está para decirme algo que yo no puedo ver, por eso es mi ayuda idónea, ¿me escucharon? los días más difíciles de nuestro matrimonio también han sido los mejores días de mayor crecimiento, los tiempos donde Eli y yo hemos crecido, hemos madurado, ha crecido nuestro amor, hemos salido diferentes, no son en los días de risa, han sido durante pruebas, han sido durante crisis, han sido durante pruebas matrimoniales donde estoy molesto, ella está molesta y tenemos que hablar y tenemos que arreglar cosas y tenemos que pedir ayuda de Dios, esos días son necesarios y cuando miro hacia atrás a mi matrimonio, si no hablas nunca podrás tener ese testimonio, si no se someten a Dios, si no tienen un diálogo, si no se escuchan, jamás van a crecer en su matrimonio, yo les dije a ustedes, el hombre, perdón, que cometió adulterio, ramera, casado, porque obedeció lo que te estoy diciendo el día de hoy, el otro hombre trabajador, fiel, pero no te puedo decir cuántas veces su esposa vino a verme y me dijo así, pastor, mi esposo siempre tiene tiempo para otros, nunca tiene tiempo para mí, pastor, siempre se la pasa echando mecánica de su carro y otros carros, pero cuando yo necesito, pastor, vacía, y entonces yo le decía, hey, puedes venir, no, pastor, no, 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 un día, mira, abrí la puerta de mi oficina, era él, antes de que él hablara, yo ya sabía, ella se había ido, cuando una mujer ruega y ruega y ruega y ruega y ruega y ruega yo ya sabía, esa mujer no regresa y no regresó, y sabes por qué, te voy a decir dónde estaba el problema, que ella sabía sus deficiencias, ella sabía dónde, en qué área él tenía ese orgullo, por todo mundo lo conocía, wow, qué hombres, oh, wow, el hermanito fulano de tal en la iglesia, qué chulo, tan servicial, tan amable, pero en la casa ella decía, tenemos problemas, hablemos, te necesito, ya ven, en esas conversaciones de vulnerabilidad es donde huimos, a mí no importa qué tan grandote estés, cuántos músculos tienes, cuando te sienta esa mujer así de este pelo así chiquitita y te dice, vamos a hablar, te empieza a temblar la pierna, no te hagas, porque ella te conoce, ella te conoce, pero déjame decirte lo siguiente, ella está tratando de herirte o está tratando de ayudarte, pero escúchame, escúchame, te quiero hacer una pregunta, el médico te tiene que herir, a veces te tiene que cortar para sanar y hay momentos que en el matrimonio tenemos que abrir cosas, tenemos que hablar, tenemos que tener un momento de sabes qué, vamos a agarrarnos un rato aquí, vamos a hablar, las cosas se van a agitar un poco, pero cuando salgamos vamos a salir más fuertes, evitar no ayuda el no hablar no ayuda, el me voy a ir a dormir al carro, el me voy a largar y pues voy a ir acá, el chisme no ayuda, el me voy a ir a la calle, voy a ir con la comadre y le voy a decir a todo mundo en Facebook el día de hoy ir a tirarle en directo, le voy a dedicar a los pastores de los videos de Freddy, ahí te van y gratos. Y yo. Ahora, les quiero decir lo siguiente, ¿listos? Muy importante, los estoy llevando en un viaje. ¿Dónde aprendimos a comunicar? La mayoría de ustedes aprendieron a comunicar tal vez mal desde su infancia, pero usualmente en su adolescencia fuiste aprendiendo patrones de tu familia, de tu entorno y hay cosas que haces que ni sabes que las haces. Mucho de mi entorno, mucho de mi cómo comunico, lo agarré de mi papá. Mi papá viene de una escuela, mi papá no sabe leer ni escribir. La escuela de mi papá es salir adelante y vamos a trabajar y vamos a luchar y eso lo miras en muchos hogares hispanos y en un hogar hispano no eres débil y cállate la boca y aguántate, posqué y no te quejes y levantas y te patean, tú métele dos. Si me están agarrando la onda, esa es nuestra filosofía hispana porque tenemos que luchar, si no luchas te mueres. Escuchen, entonces yo ando trabajando con mi papá, mi papá tenía una pequeña empresa, mi papá me ponía encargado, esto se lo quiero mandar a mi papá para que nos reamos el día de hoy, entonces mi papá me decía, Alfredo empaque el zapato, tengo que salir acá y lo otro, ustedes hagan esto y acá y lo otro. Tenemos que empacar unos camiones que tenemos que ir a entregar mercancía. Mi papá regresaba a la bodega, yo ponía mi zapato todo como lo metía adentro verdad, alguien más acá, esto y lo demás, este producto y mi papá llegaba a la bodega, Alfredo, pasó papá, mira esto y esto y esto, esto no está bien y que falta esto y yo le decía, excuse me, eso es francés y inglés que me lo acabo de inventar el día de hoy y le decía papá, yo mira el zapato, como que el zapato, pues tú me diste el zapato, no, pero es que cuando yo no estoy, me decía así mi papá, cuando yo no estoy todo es tu responsabilidad, caray, ¿quién le gana a este hombre? Unas regañadas, escucha, está bien, adivina cómo aprendí yo a comunicar en el matrimonio, cómo que eres débil, cómo que eres mujer, cómo que eres sensible, cómo que tienes emociones mujer, aguántese, la vida es dura, tenemos que luchar, cómo que quieres hablar, all right, watch, watch, ahí les voy, ahí les voy, tienen que poner atención, ahora Eli viene de un trasfondo donde Eli se sentía desde su niñez que su mamá la comparaba y que ella nunca era suficiente, watch, so don mandón y la doña inseguridad de ser comparada se casan, me están agarrando la onda, bueno, ¿de dónde vino eso? de patrones tóxicos que vamos agarrando en la vida, si tú estás divorciado te vas a defender, entonces la mayoría de nosotros no comunicamos, solo nos defendemos, all right, so watch, watch, ahí les voy, esto es muy importante, muy importante, hay muchas cosas que te estoy diciendo pero si solo agarras esto, solo agarra esto el día de hoy, pon mucha atención a las historias que tu esposa y tus hijos te cuentan, hay tesoro en historias, no pierdan esto, hay momentos que la gente te cuenta una historia de su niñez, de su adolescencia, de su crianza, hay más en esa historia de lo que tú te imaginas, les puedo decir que en mucha de mi consejería puede una esposa estar casada 10, 20 años, no les exagero, en una hora de consejería yo conozco más de esa mujer que el esposo que tiene con ella 20 años y es triste, es triste porque para aconsejar la persona necesito conocer su niñez, necesito conocer cómo fue su relación con sus padres, necesito conocer si hubo abuso o no hubo abuso, necesito conocer ciertas cosas, quién te crió tu abuela, tu tío, qué pasó acá, cuéntame de esto y de a ver, diálogame, vas acerca de esto porque no le puedo ayudar a la persona si no conozco el trasfondo de la persona, ahora lo que yo te dije nunca me lo ha dicho mi esposa, sin embargo me ha contado historias de ser comparada de niña, entonces esto es lo que pasa, él y es súper sensible si yo le tengo que decir oye, eso no está bien, adivinen cuál es su primera reacción de ella, cuál es la primera reacción de ella, llamarle a Donald Trump que me saquen del país así de volado, entonces cuando Eli quiere hablar conmigo adivinen cuál es mi reacción, cuál es mi reacción, cómo que esto y esto es tu reacción, pero tú me dijiste el zapato, no, pero cuando yo no estoy en la, algunos, entonces te estoy dando esas historias esta noche, poco vergonzosas para mí, para tratar de ayudarte, a relacionarte con mi historia, con estas historias, porque ustedes también tienen un trasfondo y es importante que conozcas a tu cónyuge, tengas gracia con tu cónyuge, entonces mucho de donde aprendimos es de nuestra infancia, nuestra niñez, cada historia carga gran valor, ustedes necesitan escuchar más referente a las historias de la persona con la cual tú estás, hay días que tus hijos, anoche mis hijos fueron a escuchar una predicación, fueron a una conferencia juvenil, yo estaba en la computadora, ellos entraron, su abuelo los recogió, los trajo a mi casa y estaban, oh papá esto, papá esto, padres, ustedes saben que hay momentos que quieres hablar con tus hijos, hey how was your day y no dicen nada, si o no, si o no, y anoche mira regresaron los dos y bla 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 yo estaba cansado ya era noche, ahorita estoy trabajando como doce, trece horas al día porque tengo que trabajar en la iglesia, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en mi libro, ya sentía yo las bolsas ya saben de lo que estoy hablando en la noche ya me colgaban las bolsas estaba yo cansado pero yo no iba a perder esa oportunidad, yo no iba a perder esa oportunidad porque esos momentos son oro esos momentos son tesoros cuando tu hijo, cuando tu cónyuge cuando tu esposa te quiera contar una historia escucha, déjenme rápido un poco mis notas ahora recuerda que nada, nada comunica te amo eres importante para mí como una persona que sabe escuchar escriban en los comentarios por favor el día de hoy, Dios dame orejas de Dumbo y mejor quítame los labios de payaso que tengo Dios dame oídos de Dumbo y quítame los labios de payaso que tengo hubo un general en los Estados Unidos Colin Powell que dijo así el día que las personas paren de traerte sus problemas es el día que has dejado de ser su líder el día que tú le digas a tu esposa ya no me molestes y ella no regrese es el día que tú paraste de ser su líder cuando rechazamos las necesidades de comunicación de una persona rechazamos a la persona por completo es muy importante que escuches atentamente con tu reacción física escuchen lo siguiente, no estoy bromeando el 60 al 70% de nuestra comunicación no es con la boca es lo que llamamos expresión no verbal déjame decirte como la mayoría de nosotros comunicamos mi amor, ajá, sí mi amor, ajá, ajá y mira esto los niños necesito mandarle mil dólares a mi mamá sí, ajá, todo lo que necesites hacer ajá, ajá oh, I'm sorry estás hablando conmigo en mi casa por la primera hora especialmente mi esposa no quiere celulares en la mesa porque es un tiempo de conexión algunos de ustedes matrimonios necesitan empezar lo que yo llamo le llamo de 15 pero 5 listo, les voy a dar esto, se los voy a dar gratis esta noche a mí me encantaría que ustedes matrimonios tuvieran una regla y esta es la regla listos si practican esto, transformativo y empiecen con 5 y después 10 me gustaría que lleguen a 15 listos cuando el esposo y la esposa lleguen del trabajo después de comer después de hacer lo que tengan que hacer con los niños se tienen que apartar a solas por 5 minutos y que van a hacer por esos 5 minutos van a preguntarse y van a hablar al hogar de su día si ustedes se comprometen a hacer eso por 7 días va a transformar tu matrimonio no hablamos mira el burro allá en el rancho lo que hizo aquí en tiktok no lo puedo creer mira otro video de un perro y un gato escucha atentamente con tu reacción física el 60 al 70% de nuestra comunicación no es aquí es así si cuéntame de veras sonriendo una sonrisa ok alguien está hablando conmigo yo estoy sabes lo que acabo de decirte es importante tú no vales mi tiempo tú lárgate próximo hazle preguntas referente a su tema y dile que te diga más explícame más a ver a ver espérame espérame dime eso una vez más no de veras de veras y como te respondió y que dieron el resto del cuarto no vamos a acabar haz buenas preguntas tardos para qué prontos para qué una persona se siente más amada tardos para hablar te digo que muchas veces yo no era el tardo para hablar era rápido el problema te voy a decir la neta es que somos egoístas de nuestro tiempo y cuando alguien quiere hablar conmigo estás ocupando tiempo que yo quería para mí y el yo tener que darte de mi tiempo para ponerte atención yo estoy hablando de matrimonios es que pues yo ya tenía mi agenda lista uno de los ingredientes tóxicos donde pasamos mucho tiempo nuestro matrimonio era de hacer nuestros desacuerdos una oportunidad para dividirnos en vez de acercarnos para llegar a un acuerdo juntos en Génesis 3 hay el pecado de Adán y Eva la comunicación inicial Dios se comunicaba con ellos todas las tardes el diablo que significa que él divide introduce la desconfianza primer paso de la incomunicación porque nos prohíbe comer actúa propio interés de veras nos queda Dios surge la incomunicación se esconden de Dios en el paraíso aparecen los dos polos extremos de la comunicación por una parte Dios crea la pareja simbólica Adán y Eva les da la vida les da inteligencia los crea juntos en compañía para que se puedan comunicar desde el principio Dios bajaba todas las tardes a pasear con ellos increíble pero por otra parte surge el pecado el conflicto la confusión la inseguridad ellos se esconden mutuamente se echan la culpa la primera discusión matrimonial en la historia de la humanidad hay una quiebra de su armonía personal estalla la crisis de la incomunicación su raíz es el pecado sus efectos son el trabajo como castigo el dolor del parto la autodestrucción y la muerte en todas sus manifestaciones eso es muy importante nunca se trata de que ganes la neta que si tú te ganas cuando uno se casa el matrimonio necesita ganar no tú si tú estás ganando y el matrimonio está perdiendo estás matando tu matrimonio el matrimonio es como que tomes dos como les llamaban a esas de hilo que las abuelitas agarraban del hilo grueso esos si se recuerdan esas ese hilo grueso no ustedes se recuerdan las abuelitas se ponían a tejer en la tarde estambre ese estambre así y se ponían a tejer tú sabes lo que es el matrimonio son dos estambres que todos los días se están perdiendo un poquito de vida cada día se va desmonorando el yo cada día va perdiendo Freddy un poco él y un poco pero todos los días estamos armando un hermoso matrimonio entonces no resolver conflictos es muy tóxico de qué manera primero cada quien defiende su posición no nos damos el brazo a torcer y después dices gané pero la pregunta que te hago es ganaste tú y perdió el matrimonio y entonces después de la pelea nos vamos enojados eso es ganar con una muralla de hierro entre nosotros frustrados desanimados entonces yo me preguntaba porque yo ganaba si esto es ganar no quiero ganar y realicé uno de los principios que no se trataba de que yo ganara no se trataba de defender mi posición se trataba de que el matrimonio ganara yo me casé para que mi matrimonio gane de darle el lugar a el matrimonio entonces yo me iba a la recámara o el cuarto y decía comprobé mi punto pero la verdad es que yo estaba sacrificando mi matrimonio a la larga ahora tengo una esposa llorando una esposa angustiada una esposa nerviosa una esposa alejada entonces así pasada yo tenía una expectativa entonces primero nos alejamos después hay una expectativa no cumplida número tres entramos en un argumento en una discusión número cuatro yo tengo la razón cinco defiendo mi territorio próximo voy y gané todo eso les acabo a explicar pero la verdad ganaste ganaste cuando dijiste no pues yo gané y estás durmiendo en otro cuarto guardaste cuando tienes sentimientos de rencor guardaste cuando dices ya no aguanto a esta persona nadie gana pero dónde está el fundamento en que no sabemos comunicar solo les quiero dar unos pasos sanadores ya en los últimos minutos el día de hoy que ustedes están aquí si me pueden aguantar primero y si quieren anotarlos anótenlos por favor pónganlos en los comentarios escríbanos donde quieran déjanos saber de dónde nos miran el día de hoy escuchen número uno hasta esta pregunta ¿estoy a punto de ganar o está a punto de ganar mi matrimonio? yo he aprendido a perder y ser un perdedor muy feliz porque mi matrimonio sale ganando antes yo ganaba pero perdía ahora pierdo y estoy ganando Cristo dijo el que pierde su vida el que la economía de Dios es diferente a la nuestra número uno estoy a punto de ganar o está a punto de ganar mi matrimonio entonces ¿qué importa tener la razón y atropellar a otra persona? está callado esta noche número dos 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 no voy a pelear en contra de la persona ambos nos vamos a unir y ambos vamos a enfrentar nuestro problema juntos tú no eres mi enemigo tú eres mi compañero tú eres mi compañera escuchen esto esto es muy importante tomaré la responsabilidad por lo mío miren tal vez Eli tenga el 95% de la culpa mi trabajo no es apuntarle el dedo mi trabajo es decir sí pero ¿sabes qué? el 5% de la culpa es mía anoten ese por favor porque algunos necesitan anotar ese dos veces próximo aprendimos esto la semana pasada nunca puedes combatir un espíritu maligno con un espíritu maligno hay una cosa que nunca miras en la Biblia que un demonio se agarre con otro demonio nunca puedes pelear mal con mal te gritan y tú gritas están ganando no una persona te da algo áspero tú se lo sirves de regreso no 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 la Biblia dice que la blanda respuesta quita que la ira que parte de eso no entiendes no es ira y gritería combate ira y gritería cuando cambie mi actitud ahora mi actitud ya no es de atacar sino de que juntos vamos a encontrar una solución encontré en mi propio matrimonio que mi esposa no me estaba dando la contra simplemente me estaba dando su opinión híjole listos pueden o no pueden con el próximo o no mira te lo voy a poner de esta manera así la mayoría de hombres no quieren la opinión de su esposa porque son tan inseguros que no pueden manejar la opinión de una mujer fuerte y ese es tu problema el problema es que tú eres muy débil y ella es muy fuerte ese es tu problema el problema es que tú no puedes manejar una opinión de una mujer vamos al próximo punto por favor el día de hoy la verdad es que todos podemos admitir que tenemos puntos ciegos yo tengo un jeep y tiene una llanta detrás y tengo un retrovisor bien pequeñito entonces cuando voy con mis hijos les pido a ellos que me echen agua hay un carro acá no papá ok voy hago mi trabajo pero todos tenemos puntos ciegos no tengo mejor consejero que mi esposa no tengo mejor ayuda que mi esposa pero este es el problema yo no lo veía de primero entre más maduro más aprecio y estoy hablando a los dos de ustedes cuando ustedes se unan y comuniquen y empiecen a hablar lo que ustedes pueden hacer juntos les quiero dar una idea les quiero dar una idea el diablo teme el poder de ustedes trabajar como equipo ustedes entienden que la batalla que el diablo tenía fue derrotado y Dios lo sacó del cielo y el diablo trajo la batalla aquí en la tierra y ustedes entienden que nunca vemos al diablo atacar a Adán el diablo no entra a la escena hasta que hay el primer matrimonio porque el diablo sabe que si los matrimonios se unen y el diablo sabe que la mejor manera de herir a Dios es de tratar de destruir el matrimonio la meta de la comunicación es edificar no herir solo hablaré en amor y si no voy a hablar en amor no voy a hablar hay momentos que necesitas decir como el árbitro tiempo hay mujeres esto es para las mujeres 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 ¿listas? tú no eres el pastor no me quites mi jale a mí no me dejes a mí sin trabajo tu trabajo no es predicarle a tu esposo la biblia dice que tú no te vas a ganar a tu viejo por tus palabras y por gritarle la biblia dice que tú vas a ganarte a tu esposo por tu conducta yo ya sé que puedes hablar Dios te hizo una habladora no dije lavadora dije habladora agarren eso bien por favor pero también pastora y andola yo sé también algunos de ustedes se ponen chidas y no a lavar les puedo decir lo siguiente el día de hoy a cada uno de ustedes regreso a lo mismo Dios me ha dado el privilegio de tener hermosas personas en mi vida pero yo no te puedo acompañar a tu casa mi mejor maestro en matrimonio me ha enseñado cosas y por eso estoy escribiendo un libro para pasar esa educación a otros ha sido el Espíritu Santo me crié sin padre como muchos de ustedes no tuve un ejemplo en mi niñez mi esposa tampoco pero déjame decirte lo siguiente tenemos a Dios tenemos la palabra de Dios tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros pero toma humildad para bajarte de ese caballo alto en el cual tú estás montado y admitir que no tienes las respuestas y cuando tú te humillas Dios dice que Él te exaltará Él te dará la ayuda que tú necesitas ahora quiero hablarles de una palabra que nunca escuché en mi niñez ni mi adolescencia y la escuché ya tarde porque es una palabra que nosotros como hispanos no vivimos y es la palabra empatía empatía déjenme decirles que es la empatía esto es muy importante muy importante muchos de nosotros de niños si no trabajábamos no comíamos de joven algunos de ustedes que están aquí conmigo en Estados Unidos cruzaron una frontera en su juventud dejaron su casa por necesidad nadie te daba a ti un centavo si tú no te lo ganabas eso te entiendo humanamente hablando forjaste tu futuro te criaste solo y ahora dices porque yo tengo que escuchar la opinión de otros si tuviera que definir la empatía la describiría como la capacidad de identificarse con los sentimientos y las circunstancias de otra persona este es el problema la vida nos ha endurecido y no somos personas que tienen empatía defiéndete levántate lucha no llores y si hay una cosa que faltan los matrimonios el día de hoy es empatía yo creo que todos nosotros haríamos bien en tener empatía en entrar a la vida de otros es como ofrecerle a la otra persona el don de la comprensión la empatía va más allá del reconocimiento intelectual de los sentimientos de una persona a una conexión emocional es la idea que nos da el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 12 15 Romanos 12 15 dice así gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran entra a las vidas de las personas la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona para que pueda comprender sus dificultades entonces cuando un cónyuge está derramando su corazón hacia ti trata de imaginar cómo se sentiría estar en su situación cuando ofreces empatía no sólo ayudas a reestabilizar a la persona que se siente derribada sino que abres la puerta a una conexión más profunda Jesús constantemente ofreció empatía compresión el escritor de Hebreos nos dice así en Hebreos 4 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado proporcionamos un lugar seguro nosotros para que personas puedan venir y nosotros podemos practicar empatía eso es empatía empatía es decir oh no puedo creer que te sientes así oh me duele a mí también oh sabes que voy a llorar contigo el día de hoy voy a llorar contigo quiero entrar a tu situación el día de hoy alguien llamó a nuestra iglesia acaban de perder creo un hijo uno de mis pastores le dijo nosotros tenemos familias que también han enterrado hijos que estamos tratando de hacer encontrar una familia que va a tener empatía en esa misma área para que esa familia que no ha caminado por ese valle de enterrar a alguien no se sientan solos empatía practiquen empatía en su matrimonio mira la persona llora con la persona dile a mí también me duele yo te amo a ti mira yo estoy aquí para caminar contigo yo estoy aquí para llorar contigo yo estoy aquí para amarte tú me importas tú eres todo para mí tú eres mi vida pregunta proporcionamos un lugar seguro para nuestras familias compañeros de trabajo o personas para que compartan sus temores o las personas son guardadas en compartir sus pensamientos por temor de que los vas a juzgar otra vez eso es triste eso es triste estoy convencido de que las razones que las personas se sienten solas es cuando nadie las escucha y las personas se sienten amadas cuando alguien las escucha este proverbio proverbio 25 proverbios 20 versículo 5 dice así como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre como aguas profundas es el consejo más el hombre entendido lo alcanzará sabes lo que la biblia dice escucha lo que la biblia dice que hay cosas hermosas en el corazón de una persona pero solo el hombre entendido lo sabe sacar que reto yo te digo a ti eso me reta a mí eso me reta a mí que significa validar los sentimientos de los demás cuando valida los sentimientos de otra persona básicamente dice sus sentimientos tienen sentido reconoces con compasión que los sentimientos de la persona son importantes y que esos sentimientos son comprensibles no corrige los sentimientos ni instruye a una persona sobre cómo sentirse simplemente ofreces comprensión y la cosa es que muchos de nosotros nos criamos duros y queremos decirle a otra persona cómo se tiene que sentir cuando tú no has caminado las pisadas de esa persona tú no debes sentirte de esa manera le estás pidiendo a una persona que no sea humana le estás pidiendo a una persona que olvide todo su trasfondo si le duele le duele si llora déjala que llore pero no le digas a una persona no tengas sentimientos no podemos ser tan cruel tan fríos tan falta de amor perdón tan animal con las personas nos casamos para hacer vida para amar y ser amados para comprendernos en las buenas y en las malas para reírnos pero para llorar y les digo que los grandes matrimonios no se edifican en los días de risa en los días de las buenas se edifican en los valles de las malas se edifican sobre sus rodillas rogándole a Dios que les dé respuesta se edifican cuando estamos en un pleito y decimos no nos vamos a dejar vamos a comunicar vamos a salir adelante no te voy a dejar yo no te voy a dejar Dios nos va a dar dime cómo te sientes yo me siento igual estamos aquí para el uno al otro eso lo que pasa y ahí es donde surge el amor ahí es donde metemos unos cimientos un fundamento bien profundo para para que cuando cuando vengan mira las tormentas de la vida no tormenta tú no eres nada tú no sabes lo que nosotros hemos pasado cuida tu comunicación no verbal algunos de ustedes nacieron con cara de chupalimón sonrían un poco por favor les voy a dar unas preguntas si las quieren anotar preguntas para ayudar a resolver un conflicto quiero entender me puedes ayudar a entender tu perspectiva te quiero entender me puedes ayudar a entender tu perspectiva cómo puedo yo ayudar hay una déjenme regresar al primer sumo importante el otro día Eli estaba en facebook y dice qué color es esto freddy y le dije gris y azul dice no es rosa y blanco y en la foto decía que depende de qué lado de tu cerebro uses más iba a determinar de qué color veía cierto zapato ella lo veía de un color yo lo veía de un color quien tenía la razón los dos escucha esto hay días que los dos tienen la de que el matrimonio gane próximo cómo yo puedo ayudar cómo yo puedo ayudar tres qué te hace pensar que me siento así qué hice yo o cómo te miré para hacerte pensar que yo me siento así qué piensas tú de eso cuál es tu opinión yo valoro tu opinión qué pasos te gustaría que tomemos estas preguntas enseñan empatía qué pasos te gustaría que tomemos qué te gustaría que sucedería qué te gustaría que sucedería las últimas preguntas son preguntas que ustedes tienen que tener la valentía para hacerle a tu cónyuge tan pesadas puedo terminar con estas estas son preguntas que tú tienes que tener la valentía para hacerle a tu cónyuge listos número uno soy culpable de interrumpir alcen la mano soy culpable de interrumpir alcen la mano cuántos de ustedes son culpables de interrumpir él admitir y alzar tu mano te acaba de ayudar sí o no claro que sí te ayuda a reconocer dónde estás mal ninguna persona puede corregirse hasta que primero no sabe dónde estaba número dos estás presente cuando hablas tú sientes que estoy presente o crees que estoy pero no estoy interrumpo no estoy presente próximo cuando una persona te está contando su historia interrumpes tú con tu propia historia mi historia está mejor que tu historia mejor vamos a escuchar la mía cuatro doy consejos no solicitados doy consejos a veces gente me escribe Freddy necesito que tú le llames a alguien y le digas algo la persona me ha pedido un consejo y la biblia habla en contra de dar consejos que no son solicitados próximo cuando tú hablas conmigo tú crees que yo tengo empatía o piensas que tengo telepatía y te estoy leyendo la mente y ya te estoy corrigiendo la mayoría de nosotros pensamos que tenemos telepatía y no tenemos empatía eso era gratis eso anótenos me lo acabo de inventar crees que me pongo a la defensiva cuando tenemos una conversación crees que me pongo a la defensiva cuando tenemos una conversación cuando estamos teniendo una conversación sientes que te apuro con mi expresión no verbal cuando no estoy de acuerdo como te trato con gracia y amor o te trato con respuestas ásperas bueno agradezco que sean pacientes conmigo el día de hoy muchas gracias por mirar el mensaje de hoy quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida si la palabra ha transformado tu vida imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores si Dios no te lo pide en oración no lo hagas pero si Dios toca tu corazón por favor considera ayudar nuestro ministerio puedes ir a fredideanda.com que hay un botón ahí o en facebook pueden ir al primer comentario en youtube vayan a la descripción muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios de Dios Gracias por ver el video.